Claro que sí, Davinia, seguimos con más. En la primera de ATV se acabó el Cepocruz con un movimiento económico realmente interesante. En el marco de estas 10 jornadas de vitrinas, si ustedes quieren, que tuvimos en Santa Cruz o para Bolivia y para el mundo, se dio también la Rueda de Negocios organizada por la Cámara de Industria y Comercio, que cerró en esta versión con 202 millones de dólares en intenciones de negocios. Incluso para hablar de este tema nos acompaña Cecilia Peredo, que es el subgerente de operaciones de la Caínco. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bueno. ...de venir a compartir con ustedes y comentarles un poco de lo que fueron estos tres días de negociación durante la hipocruz. ¿Qué les deja esta cifra? 202 millones de dólares, me decías, ¿no es cierto? Bueno, sí, así es. Son 202 millones de dólares en intenciones de negocios de acuerdo a las proyecciones y las declaraciones que nos fueron haciendo las empresas durante las tres jornadas de negociación. realmente nos deja con bastante satisfacción en la conversación, interacción con los distintos participantes. Hemos visto que realmente se llevan una cartera de buenas oportunidades, con muy buenas intenciones o probabilidades de concreción. La tarea ya ahora queda en manos de ellos, ¿no es cierto? Durante los próximos meses ir haciendo seguimiento, ir puliendo las ideas, generando los nuevos proyectos para que se puedan ir concretando en lo que va en el transcurso de los próximos meses. Lo que hemos podido notar es que se ha ido animando cada vez gente que de repente no tiene tres cuentas para jugar, ¿no? Con la economía y con su negocio. De repente simplemente tiene una buena idea, un concepto, un producto, un pequeño capital de repente, ¿no? Al que le hace falta una inyección, un empujoncito. Y se han ido encontrando cada historia y cada potencialidad en la rueda de negocios y precisamente en ese sentido se han abierto, pero muchísimo. Así es, la verdad que en la rueda hay de todo y para todos, nosotros decimos justamente, porque hay veces que se piensa que es solamente para empresas ya grandes, establecidas. O para gente rica, ¿no? O para gente, claro, que está con capitales importantes para mover. Y sin embargo uno ve desde negocios bien pequeñitos hasta negocios de infraestructura o de índole bastante importante, ¿no? En esta rueda no ha sido la excepción. Hemos tenido empresas pequeñas, microempresarios, medianas empresas, que se han ido dando paso y abriendo alternativas. Justamente en una de las oportunidades, durante las ruedas estuvimos conversando con una empresaria que está dentro del rubro de alimentos y me decía, yo estaba con esa idea y objetivo de ver qué alternativa tenía como para seguir expandiéndome en el mercado local y por supuesto me gustaría llegar a otros departamentos. Y entre conversación e ideas que se fueron generando, tuvo una reunión donde se le ha abierto la oportunidad de poder armar un proyecto que le permita franquiciar su negocio y eso le permita expandirse a nivel nacional. No estamos hablando ni siquiera a nivel internacional, pero ya ella lo lleva como una idea y me dice, me ha parecido muy interesante y creo que me puede funcionar. Entonces uno va conversando con los participantes y se va dando cuenta de que cada uno de ellos, amén de poder conseguir nuevos clientes, identificar proveedores, pues va generando nuevas ideas o alternativas para sus negocios. ¿Cuántos países fueron? ¿21 países? Fueron 21 países los que estuvieron presentes y son cerca de mil empresas las que estuvieron participando y donde por supuesto Bolivia y Santa Cruz como ciudad anfitriona han tenido una participación muy importante. No, y uno se pone a pensar, ¿no? 21 nacionalidades que juntas, interrelacionadas, un intercambio de conocimiento, un intercambio de cultura, también de visión, porque muchas veces uno está centrado o cerrado con la idea que uno tiene, pero de repente echándole una miradita al vecino, al que está allá al frente, como que el enfoque va cambiando y las oportunidades se agrandan. Se agrandan, ¿no? La verdad es que vas conociendo las tendencias que están habiendo en el mercado y no solamente en tu mercado local o nacional, sino en el regional, como tú bien decías, vas viendo cómo lo hacen los vecinos, qué ideas diferentes son las que tienen. ¿Cómo ahorro tiempo? Exactamente. No, y el tema es que hemos visto que también la rueda no solamente se ha convertido en esa vitrina para hacer negocios con bolivianos, sino que también los países que nos visitan aprovechan la oportunidad para hacer negocios con los otros países que están visitando, ¿no? E inclusive hasta con empresas de su mismo país. Nosotros hemos visto este año y en años anteriores argentinos haciendo negocios entre argentinos o brasileros con brasileros, ¿no es cierto? No solamente Brasil con Bolivia o Argentina con Bolivia, sino también Brasil con Paraguay. Y este año no ha sido la excepción. Entonces, realmente se genera una dinámica bastante interesante. Este año veíamos una de las intenciones de negocios, hablaba de una posibilidad de generar una infraestructura en las zonas puertuarias que estamos trabajando alternas, que puedan beneficiar tanto al Brasil, a Paraguay como a Bolivia. Entonces, estábamos hablando de una negociación ya entre tres países, ¿no es cierto? Claro. Que están buscando alternativas para sacar sus productos. Es grande. Cecilia, por ahí leía una experta en economía y decía, Santa Cruz y Bolivia tienen necesariamente que entrar en la dinámica de la economía del saber. Es decir, vender ideas. Entonces, acá INCO le han pedido prácticamente, desde Brasil en este caso, que le armen allá eventos que tienen que ver con las características de la rueda de negocios que se hace año a año en el marco de Expo Cruz aquí en Santa Cruz. Eso realmente es notable, importantísimo. Y queremos saber cuánto avance hay en aquello, ¿para cuándo estarían de repente estos eventos ya llevándose adelante en territorio garioca? Bueno, hemos estado trabajando durante este año, ¿no es cierto? Justamente se concretó la negociación, vamos a decir, ya que estamos hablando de negocios, a inicios de este año. Hemos generado un viaje, ¿no es cierto?, de prospección al Brasil, donde estuvimos con la institución con la que estaríamos trabajando allá. Hemos generado una capacitación en esa ocasión. Ellos han venido ahora en esta segunda etapa, ¿no es cierto?, para poder conocer cómo es el movimiento, cómo trabajamos y seguir formándose. Esto sería en Santa Catarina, ¿no es cierto? Esto sería en el estado de Santa Catarina. Y, obviamente, ya durante estos próximos meses vamos a terminar de afinar los detalles y durante el próximo año 2018 estaríamos ya realizando seis eventos importantes en el Brasil, justamente con todo lo que es la metodología y el conocimiento, como tú bien decías, de Santa Cruz, conocimiento boliviano, que estaríamos exportando al Brasil, ¿no? Lo que habla muy bien, ¿no?, de la organización que se lleva adelante acá, donde hay realmente potencial para exportar incluso, ¿no?, y vendiendo ideas, vendiendo conceptos y maneras de trabajar. Imagínense, ¿no?, la petición viene desde un monstruo como es Brasil, ¿no?, y desde Santa Cruz, desde Bolivia, allá vamos a ver eventos que tienen las características de la rueda de negocios que se hace en nuestro territorio. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, de verdad, porque, claro, es fácil de repente venir y hablar de cifras, pero me imagino todo el trabajo que eso lleva, ¿no?, un esfuerzo muy grande, pero ahí está, ¿no?, ya son muchos años desde la rueda de negocios en Santa Cruz, que ha crecido muchísimo a nivel nacional y ahora con proyección internacional. Así es, bueno, ya son 27 años, ha sido realmente esta gestión una gestión satisfactoria, hemos visto buenos resultados, el objetivo que tiene la Cámara en la realización de este evento justamente es poder apoyar, ¿no?, es cierto?, al sector empresarial en la que pueda seguir generándose oportunidades y generando desarrollo y la verdad que contentos con los resultados. Gracias por estar con nosotros, felicitaciones. Hacemos una pausa en la primera, ya volvemos, obtenemos mucho más.